Fijo la mirada en tus ojos Me reflejo en el fondo y ya no me siento solo Luego nos buscamos en otro diferentes mil rostros Pero somos nosotros Regresamos todos de vuelta, mil culturas, mil lenguas Otra vez en papel Siglos de vagar por el mundo castigados Sin rumbo y nos volvemos a ver De aquí, de allá Sin colores en la piel Ni más patria que la ser Sin Dios, sin pan Y sin nada que perder Vamos a hacer la torre de papel Hay que levantar los muros y creer que vamos a llegar Corre de papel Sube hasta tocar Los sueños que la fe Nos hará volar Vamos a tomar por asalto El cielo no está muy alto Y no podrán evitarlo Somos los que éramos nada Pero abrimos las alas Que tuvimos guardadas Hombres y mujeres virtuales Hombres y mujeres virtuales Deambulando en las calles Hoy llegamos aquí Pobres, hartos y perseguidos Pobres, hartos y perseguidos Desterrados, prohibidos Que queremos vivir De aquí, de aquí, de allá Sin colores en la piel Sin colores en la piel Ni más patria que la ser Sin Dios, sin pan Y sin nada que perder Vamos a hacer la torre de papel Hay que levantar los muros y creer Que vamos a llegar Torre de papel Sube hasta tocar Los sueños que la fe Nos hará volar Torre de papel Le, 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 le Le, le, le Le, le, le Corre de papel Corre de papel Le, le, le Le, le, le Le, le, le Fijo la mirada en tus ojos Me reflejo en el fondo Y ya no me siento solo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video